Jorgito, vamos a entrar ahora en un bloquecito del recuerdo, comerciales argentinos muy buenos, que marcaron una época, vamos a tener un comercial de mayonesa, mayonesa rica, que este aviso tiene que ver, más que nada lo trajimos por el tema de carnaval. Exacto, sí, con ese abrimos el bloque, después vamos a seguir con tubi 3 y tubi 4, y tubi 3, tubi 4, el tradicional. Bien, decía Jorge, es verdad, vamos a abrir con este porque es uno de los comerciales de rica de los años 80, 90, y está asociado con la festividad que nos aúna, música de carnaval, digamos, que nos regala este fin de semana largo, que es música de carnaval. Es un videoclip hecho con chicos, jovencitos, del 90, Jorge. Para mí es entre 84 y 85, no sé si están en el 90, sí, de todas maneras ya los pibes con la gorra puesta en forma lateral, no como va, sino para el costado, para hacer de sombra la oreja, en definitiva. Por los buzos y eso. Sí, chicos de 10, 12 años, que están como en un picnic y buscando, obviamente, la mayonesa rica. La mayonesa rica, que uno de los nenes abre la tapa y cuando la baja, hace un ruido que simula el mamá. El mamá. Sobre esta banda del mamá yo quiero. Sí. Mamá yo quiero. ¿Por qué lo dejes de carnaval? Porque es así el tema. Mamá yo quiero. Mamá yo quiero. Sí. Han hecho este comercial que muestra, sí, son de los 80. Sí, que son, aparte, es bastante creativo el aviso, es muy colorido, el papá y la mamá jugando al tenis, es un día de campo, ¿no? Pero fíjese, la cámara invertida, porque hay uno que está en el revés, en el columpio, entonces ponen la cámara al revés, se tira la mayonesa, hacen un sándwich gigante, que le van poniendo la mayonesa. ¿Se acuerda del primer comercial de rica? Tira un sándwich de 2 metros. Claro, bueno, este es algo parecido, todas las chicas con unos anteojos de colores, chicos chiquitos, poniéndole el largo de la mayonesa, atajando, dejando la pelota con la pelada para ir a buscar sus árboles de mayonesa rica, todos los chicos cantando, usando el pombo de la mayonesa como micrófono, como el micrófono, este, hablando del micrófono, claro, por el topo, este tema, para dar inicio, es uno de los clásicos temas que se baila cuando se hace en carnaval, yo también chiquito en carnaval carioca, me voy a poner la, la que, habla, hable, porque haces seña con la mano, se pone y la canta en la camiseta de arriba, y voy a agarrar la maraca, y el sombrerito, ese, el bombín, vamos a escuchar ahora si, para que no se olvide, Luis, usted, que siempre se olvida, vamos a escuchar el aviso de rica, adelante con el aviso. Mamá, mamá, mamá... Mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, yo quiero todo con rica, porque está mayor, porque está mayor, es lo más rico y lo más suave intentado. Yo, 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 yo quiero, yo, yo, yo quiero, yo quiero todo con rica, la más sabrosa, la más tibiana, la que se deja y se deja saborear. Con mayonesa rica, cómete todo. ¿Qué querías?